Con Pucha a las 10 El Asalto a la Razón, con Carlos Marín Especiales Milenio Crónicas Urbanas, con Humberto Ríos Navarrete Tragaluz, con Fernando del Collado La Tinta y La Imagen, con José Luis Martínez S. Política Cero, con Jairo Calixto en 15, con Carlos Puchuno Hasta el Fondo, con Gil Gamés El Numerazo, con Jairo Calixto Albarrán La Conversación, con los editores de Milenio Mileniotech, con Fernando Santillanes Según Ellas, con Xochitl Galvez Distrito Fusión Lo Último en Telecomunicación, con Hugo González Fox Populi, con Vicente Fox Milenio Negocios, con Bárbara Anderson Agenda Cultural Hey, Con Susana Moscatel El Amor Visto por el Arte, con Abelina Lesper Milenio Foros Conexión Milenio, con Fernando Seriña Garza El Santoral, con Marisa De León El Clima Milenio Noticias de la Noche, con Azucena Uresti Milenio Noticias, con Héctor Zamarrón Milenio Noticias, con Alejandro Domínguez Milenio Noticias, con Liliana Sosa Milenio Noticias, con Héctor Diego Medina Susana y Álvaro en Milenio Más Milenio La Afición Milenio Noticias Milenio Noticias Con Josué Becerra Milenio Noticias, con Magda González